Es muy importante para nosotros que todas las personas que asisten a este acto tengan en consideración las siguientes recomendaciones en caso de emergencia. En la planta inferior, este auditorio cuenta con cuatro salidas de evacuación. La primera queda en la entrada principal y la segunda en la parte posterior izquierda. La tercera y cuarta salidas se encuentran los laterales del auditorio. Es necesario recordar a los asistentes que la ruta de salida se hace por los laterales del auditorio y evacuar el recinto por la puerta más cercana a su silla de ubicación. La segunda planta del auditorio cuenta con una sola salida ubicada en la parte posterior. Al salir, gire a su izquierda y baje por las escalas siguiendo la ruta de evacuación hasta llegar a la portería principal. En la parte lateral derecha encontramos una puerta de evacuación que nos llevará a la cafetería. El siguiente paso es girar a la derecha, subir las escalas y buscar la salida principal. La puerta de evacuación ubicada en el lateral izquierdo nos conduce al parqueadero. La salida de evacuación ubicadas en la parte posterior derecha y en la parte posterior izquierda nos conduce a la salida principal de nuestra institución educativa. Al abandonar el recinto es necesario hacerlo con tranquilidad y agilidad en el desplazamiento. No se detengan las salidas y mantenga el orden. Muchas gracias por su atención.